Muy buenas tardes, Ciro te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de NFL Live, Mauricio, también un abrazo hasta allá. Y seguimos con el drama, pero dejamos a Antonio Brown a un lado y ahora nos vamos con el coreback de los Browns. Y es que Baker Mayfield ya sumó nuevamente a su historia. Muy bien, bueno, y ahora sí a lo que nos interesa, el fútbol americano y dejamos a un lado el drama. Muchas de las grandes jugadas que se ven en esta pretemporada no salen en televisión y es que se llevan a cabo en los campamentos de entrenamiento. Estas las podemos ver en Grampo. Esta temporada baja, los vaqueros de Dallas estuvieron en medio de negociaciones contractuales. Mucha de la atención la pusimos en el contrato de Zeke Elliott, Doug Prescott y Amari Cooper. Pero la semana pasada Jerry Jones, dueño del equipo, dijo que se iba a dar un contrato inesperado, siendo este el primero. Y tal fue el... Así que el primer partido cuando estuvo de vuelta Jimmy Garoppolo, después de romperse la rodilla la temporada pasada, fue miserable. Tan miserable como puede ser un regreso. 0.0 en porcentaje de coreback. ¿Qué fue lo que pasó? Ram, ¿qué hizo mal? No, en definitiva, toda la semana fue pésima. El miércoles cinco intercepciones consecutivas en el entrenamiento y ahora lo de este juego. Vamos a analizar un poquito qué es lo que está pasando con Jimmy G, porque sí es de preocuparse, señores. Así que vamos a analizar la jugada desde el principio. Primero el mal trabajo que está haciendo el tackle Joe Staley al lado izquierdo, con Bradley Chubb. Excelente, lo llega a atacar por dentro, pero vamos a ver la movilidad. Y esto es lo que me está preocupando de Jimmy G, la rodilla. Y justamente en esta posición es donde debió haber estado el pase. Vamos a ver, justamente aquí en la parte de afuera. Pero lo que hace Jimmy G se queda corto y lo manda hacia el centro pensando que el receptor Mark Goodwin iba a quedar hacia adentro. Otra vez lo vemos de nueva cuenta. Tiene muy mal posesionados los pies, la base muy abierta. Eso quiere decir que la rodilla no le tiene la confianza todavía y otra vez lanza un pase, una trayectoria que iba a terminar adentro. Pero Fang Joe, la manera en que explica a su cobertura siempre es viendo hacia el corebaco, los hombros paralelos y muy bien leído por la defensiva de los broncos. Pero muy mal pase de Jimmy G. Realmente es de preocuparse la situación que está viviendo Jimmy G. No tiene la base, no tiene la confianza y el sistema no se lo aprende. Ahora, en estas dos jugadas que vimos, él estaba bajo mucha presión. ¿Qué tanto se le puede atribuir esto a su línea ofensiva? Muy poco, porque realmente es de la movilidad. Se pudo haber comprado el espacio dando uno o dos pasos laterales, pero no tiene la confianza sobre sus rodillas. Muchísimas gracias, Ram. Continuamos. Gracias, Rebe. La temporada pasada muchos consideraban que los Seattle Seahawks estaban en campaña de reconstrucción debido a todas las salidas que se dio del lado defensivo. Este año nuevamente hay salidas, pero ahora del otro lado del balón. Aún así, Russell Wilson considera que este equipo seguirá moviéndose hacia adelante. Así, el actual coreback de los Seattle Seahawks le cuenta al ex coreback de Seattle, Matt Hasselbeck, sobre las sensaciones de este equipo previo a esta temporada. Así que, Ciro, caballeros, yo con esto me despido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias, Rebe.